Muy buenos días, estamos en Grecia, Atenas, este es el Hotel Presidente, vean que padre se ve la vista, es increíble, estamos en el piso 21. Casi todo está de color blanco, esta es la parte del hotel, está super bien, esto es Grecia, Atenas, esta es la avenida principal. Aquí están los taxis, color amarillo, de Grecia. Esta es la alberca. Caray. Aquí la vista es increíble. Ahorita dejamos un rolo, en unos 20 minutos estaremos en el centro de la ciudad. Ahorita continuamos con esta grabación. Muchas gracias. 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 Gracias.